El menor Y dice Aprender a querer ser uno mismo siempre lo que digo yo Algo que tengo en la mente para cualquier situación Gracias a mis padres de la educación nunca me faltó Ahora me toca cuidarlos y eso será mi ambición Yo soy el menos de cuatro hermanos, soy el osito Y si quieren saber mi nombre pues te echan tiro Y si la vida no es fácil De veras tienes que chingarle para llegar a las metas que sueñas en la cabeza Para allá, para allá de gastar el tiempo porque la vida solo es una Y hay que saber disfrutar Y a los putos que robaron el nombre que yo les cree Ya cuando nos topamos no se van a sorprender Yo no ocupo arma ni mi papi para defender Yo te juro con mis protos hermanos los bendiciaré Y a los que dijeron que este marihuana no lo iba a hacer Yo te juro con el tiempo los hijos les taparé Y si la música me trajo aquí Yo tuve que creer en mí Haré eso hasta morir y no lo dejaré ir Por eso me encuentro aquí Con mi equipo siempre ando al mil Y si quieres saber de dónde vengo Yo vengo del aire Bebe, se lo me ve Yo te juro conmigo Yo te juro conmigo Gracias por ver el video.